La vicepresidencia de la República celebró junto a más de 500 representantes de las familias del programa Progresando con Solidaridad los logros alcanzados por lo que ellos denominaron la principal herramienta de lucha contra la pobreza del gobierno dominicano. Tenemos a José Adriano Rodríguez con los detalles en el siguiente resumen. Adelante, José Adriano, cuéntanos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Efectivamente, este acto estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, quien destacó que desde el 2012 a la fecha, a nivel nacional, más de 890 mil familias en pobreza han recibido la transferencia monetaria condicionada Comeres I, mientras que más de 257 mil nuevos hogares fueron incorporados al programa. Asimismo, 116 mil familias participantes con miembros en edades escolares y que cursan el nivel básico recibieron incentivos de asistencia escolar. Para nosotros es importante enseñarles a pescar, no solamente darles el pescado. Y es justamente lo que estamos haciendo desde Progresando con Solidaridad, pues este programa al que ustedes pertenecen, para que ustedes tengan su identificación al día, para que sus hijos vayan al colegio, para que ustedes se mantengan saludables. En la medida en que estemos saludables, vamos a estar más felices, más contentos y por supuesto también más agradecidos del Señor. Y creo que ahí también radica parte de la felicidad, el ser agradecidos. Destacaron que en subsidios focalizados a través de Bonogás Hogar, Progresando con Solidaridad, se han beneficiado un millón 26 mil familias y a través de Bonoluz, 448 mil familias recibieron apoyo económico. Y en otra información, una mujer denuncia que su esposo, a quien acusa de abusar sexualmente de una de sus hijas y de intentar abusar de otra, fue puesto en libertad pese a las pruebas presentadas en su contra. El hombre identificado como Juan Francisco Valdés, es acusado de abusar sexualmente de una de sus hijas de 12 años e intentó abusar de otra cuando tenía 8 en las viviendas donde residen en el Huaco, los Valerios de La Vega, según la confesión de la madre. Me abusó de una cuando tenía 12 años y después a los 8 años y pico quería abusarme también de la otra, intentó dos veces abusar de ella. ¿Cómo se llama? Juan Francisco Valdés. ¿Cómo tú te diste cuenta de esta situación? Se dio cuenta mi madre porque yo paro trabajando en la zona franca desde la mañana hasta las 10 y a las 11 de la noche. La mujer solicitó una segunda orden de arresto que reaprecie al hombre que en unos mensajes de una conversación vía WhatsApp admitió la comisión de los hechos. Y finalmente el Ministerio de Salud Pública a través de las Provinciales de Salud 1 y 2 en Santiago, realizaron el programa de reducción de la mortalidad por accidentes de tránsito premat como parte del operativo Navidad Segura, en la cual consistió en concientizar a la población y en donde entregaron volantes con diferentes tópicos. Destacaron el alto costo que representa para el sector salud la cantidad de pacientes lesionados durante este tipo de eventos. Como parte de nuestras funciones, que son la prevención de la salud, estamos aquí hoy haciendo un llamado a todos los que manejan vehículos de motor, ya sean o bicicletas, motores, los vehículos, los viajeros que van en las guaguas, de todo lo que tienen que hacer como medidas preventivas, como es el uso del cinturón, el casco, los motoristas. Estamos trabajando para la prevención de accidentes. Tenemos unos volantes educativos que le hemos entregado a los choferes, básicamente, advirtiendo que la velocidad es causa de muerte, que deben usar el cinturón y los motoristas deben de llevar su casco protector. Nosotros queremos advertir a la población que el uso del celular es muy mortal, porque una distracción pequeña se lleva no solo un solo vehículo, sino varios. El operativo Navidad Segura 2019 tiene como objetivo principal crear un cambio de conducta tanto en conductores como en peatones mediante la promoción y prevención. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Gracias, José Adriano.